La Iglesia Católica lamenta la interrupción del embarazo de la niña de 11 años en Santa Cruz. Indican que por sobre todas las cosas debe prevalecer el derecho a la vida. Cuando decimos que hay una vida, es una vida inocente, es una vida frágil y no hay quien les defienda. Entonces cuando la Iglesia salió y dijo que hay que respetar y proteger el derecho a la vida y a la salud de la niña. Y de repente, ustedes han visto como en el país la Iglesia ha sufrido ataques. No hemos atacado a nadie, simplemente hemos dicho que hay que respetar las dos vidas. Y creo que es lo correcto, que hay que respetar la vida de la madre y la vida del bebé. No solo en este caso, yo creo que se nos ha malinterpretado y parcializado. Se nos ha atacado a la conferencia episcopal en tres ocasiones, todo hay que decirlo. Se ha entrado a las iglesias de Santa Cruz, a las iglesias de San Francisco. Entonces hay algo que me parece a mí muy curioso. Que para pedir respeto hay que demostrarlo antes. Se ha perdido una vida humana que estuvo, si no recuerdo mal, pues tres horas con vida. Entonces, bueno, en otro momento que yo creo que se puede analizar. Pero creo que la conciencia, cada uno tenemos conciencia. Y al final Dios nos va a pedir conciencia a cada uno de nuestros actos.